Cuando definimos la estrategia para enfrentar la pandemia, en Jalisco se estableció un principio rector que hemos cumplido cabalmente. Lo más importante es cuidar la salud y la vida de los jaliscienses. Por eso hicimos de la prevención nuestra principal herramienta. Tomamos decisiones a tiempo y actuamos con responsabilidad en medio de la adversidad. Ante la incertidumbre, nos apoyamos en nuestros investigadores y especialistas y en todo momento, los criterios definidos en la mesa de salud de nuestro Estado se han acatado con disciplina y con responsabilidad ciudadana. Gracias a esto, pudimos evitar miles de contagios y, por supuesto, miles de muertes. Hoy Jalisco tiene la tercera tasa de contagios acumulados y la sexta tasa de mortalidad más bajas de todo México. Nuestra estrategia ha funcionado bien y el esfuerzo de todos ha valido la pena. Desafortunadamente, el mundo no cuenta todavía con una vacuna contra el virus y con la entrada de la temporada de frío, la pandemia ha tomado nuevamente fuerza. Varios países enfrentan rebrotes que los han obligado a tomar decisiones para cuidar a su gente. Hoy vemos nuevas medidas de confinamiento en ciudades y naciones que pensaron que ya habían superado la emergencia sanitaria. En México, estamos ante un escenario similar. Lo han confirmado las propias autoridades federales de salud, aun cuando el presidente, una vez más, ha decidido ignorar las alarmas encendidas. El gobierno federal ha vuelto a minimizar el riesgo que tenemos enfrente. Con cortinas de humo, quieren ocultar el inicio de una segunda ola de contagios a escala nacional. Esa actitud ya le costó miles de vidas al país. Solo el tiempo nos dirá cuántas muertes más se necesitan para que reaccionen y asuman su responsabilidad. Pero en Jalisco no vamos a quedarnos de brazos cruzados. No lo hicimos antes, no lo haremos ahora. Eso sería moralmente inadmisible. Nuestro Estado se encuentra, una vez más, en el momento en que tomar las decisiones correctas representa la diferencia entre la vida y la muerte. Les explico en dónde nos encontramos. Los dos indicadores que la Mesa de Salud definió para la activación del botón de emergencia han llegado a un punto crítico. El día de hoy, la tasa de incidencia acumulada llegó a los 396.7 casos cuando el límite es de 400. No pasamos el límite, es cierto, pero es evidente que lo haremos la semana próxima porque la tendencia no se ha podido revertir. El día 22 de octubre alcanzamos el récord histórico de casos activos con 4,343. El día 23 se rompió el récord histórico de casos confirmados con 900. La tendencia a la baja que habíamos logrado durante todo el mes de septiembre cambió en octubre y en las últimas semanas se ha sostenido una tendencia a la alza. Y si a estas alturas todavía hay quien piensa que solo son contagios y que no pasa nada, déjenme decirles que en los últimos meses el virus cobró la vida de 25 personas al día. El otro indicador es el del nivel de hospitalización, que esta semana llegó a 24.4%. Y aunque aún tenemos margen de maniobra, gracias a lo bien que preparamos nuestra reconversión hospitalaria, hay datos que debemos considerar preocupantes. Las unidades de cuidados intensivos para pacientes COVID han alcanzado niveles del 80% de ocupación en algunos hospitales. Esta semana, 3 de cada 10 casos activos van al hospital, cuando hace apenas un mes solo necesitaban hospitalización 1.8 de los casos activos. La presión en nuestra infraestructura de salud en Colotlán, Ojuelos, Tepatitlán, Ameca y Autlán alcanzó niveles por encima del promedio estatal. Esto no es fortuito, simplemente reflexiona sobre lo que vemos todos los días. Pareciera que le perdimos el miedo al virus, los centros comerciales a tope, los restaurantes con filas para entrar, los bares llenos, las casas se convirtieron en centros de reunión y de fiesta, la gente paseando como si nada sucediera. Incluso, muchas personas se olvidaron ya de la importancia de usar cubrebocas, y muchos negocios dejaron de cumplir las normas establecidas para su funcionamiento. En fin, aflojamos la disciplina como consecuencia del cansancio y eso nos ha cobrado una factura muy cara. Nadie puede decirse sorprendido. Desde hace cuatro meses, semana con semana, les dijimos a los ciudadanos lo que podría ocurrir si no cumplíamos con la responsabilidad individual. Sin embargo, a pesar del complejo escenario que enfrentamos, hemos decidido que no podemos volver a parar las actividades económicas porque eso sería terrible. Como la propia Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, Las medidas que hoy se tienen que tomar son distintas a las de la primera etapa porque hoy existe un riesgo real de colapsar nuestras economías y eso también puede costar vidas. Por eso, justamente, rediseñamos el botón de emergencia como un mecanismo pensado únicamente para frenar las actividades que generan aglomeraciones por actividades recreativas. Lo digo de nuevo con toda claridad. El botón de emergencia no es para que la gente deje de trabajar, sino para que la gente deje de pasearse y de reunirse por ocio o por diversión. El día de hoy no vamos a activar este mecanismo porque aún no se cruzó el límite y dijimos desde el principio que seríamos muy disciplinados en el cumplimiento de los acuerdos tomados por la Mesa de Salud. Pero por primera vez, desde el 13 de julio que presentamos el botón de emergencia, estamos obligados a realizar una medición a la mitad de la semana, el martes por la noche, y de confirmar la tendencia de los últimos días, estaríamos aplicándolo de inmediato a partir del viernes 30 de octubre. En resumen, la decisión sobre la aplicación de estas medidas se anunciará el miércoles por la mañana y lo haremos en coordinación con la Mesa de Reactivación Económica a partir de las recomendaciones de la Mesa de Salud. Los datos de hoy domingo, de lunes y del martes serán fundamentales para definir lo que sigue. A reserva de precisar en su momento con todo detalle la información de lo que implicaría, quiero recordarles la idea general del botón de emergencia. Primero, la medida duraría sólo 14 días, sólo eso. Después de ese periodo, evaluaremos resultados y definiremos los siguientes pasos. Segundo, la suspensión de actividades sería únicamente en las noches. Durante el día, seguiremos con las actividades normales, pero cumpliendo en serio con los protocolos sanitarios establecidos. Tercero, durante dos fines de semana, tendremos que quedarnos en casa. Sábado y domingo se suspenden actividades en todo el Estado, salvo en Puerto Vallarta, en donde sólo aplicaría la suspensión nocturna de actividades los 14 días. Cuarto, las actividades industriales que tengan procesos de producción continuos podrán operar de noche y también los fines de semana cuando cuenten con sistema de transporte propio. Vale la pena aclarar que tampoco se trataría de un toque de queda. Los negocios de alimentos podrán tener servicio a domicilio en la noche y los fines de semana. Podrán operar permanentemente las tiendas de abarrotes barriales, las de conveniencia, las farmacias, las gasolineras. La gente podrá salir en cualquier momento, aunque el transporte público dejará de operar a las 8 de la noche y los fines de semana. Quedarían prohibidas las reuniones de más de 10 personas a puerta cerrada y los eventos de más de 50 personas en lugares abiertos. Pero podríamos mantener los centros de trabajo operando con normalidad. En otras palabras, lo que estaríamos haciendo es evitar aglomeraciones innecesarias, invitando a quedarnos en casa el mayor tiempo posible durante 14 días. Así de sencillo. Por eso vale la pena aclarar, una vez más, si el viernes inicia la aplicación del botón, no vamos a parar de trabajar. No vamos a detener nuestra economía. No tenemos por qué perder empleos. Simplemente vamos a volver a tomar conciencia de que no es tiempo para andar de paseo ni de fiesta. Simplemente vamos a durar 10 días sin salir en la noche y dos fines de semana quedándonos en casa. ¿Esta es una solución infalible o mágica al problema que enfrentamos? No, no lo es. Nadie ha encontrado una receta a prueba de errores para enfrentar el virus. Pero la evidencia de otros lugares del mundo demuestra que estas medidas nos ayudarán a cortar la cadena de contagios. Al hacerlo, podremos evitar el tener que parar todo una vez más en una época del año en la que debemos de fortalecer nuestra actividad económica. Imagínense lo que sería regresar al confinamiento en el cierre del año. La segunda mitad de noviembre y todo diciembre son días muy importantes que tenemos que aprovechar para seguir recuperando empleos y negocios en nuestro Estado. No podemos precipitar esta decisión, pero la aplicación del botón de emergencia es inminente y hay que estar preparados. Es mi obligación informarle al pueblo de Jalisco en dónde nos encontramos y lo que puede suceder en los próximos días. Independientemente del botón, desde el Gobierno iniciaremos de inmediato ajustes para fortalecer nuestro modelo de rastreo y seguimiento epidemiológico. Seguiremos aplicando pruebas, pruebas y más pruebas para identificar casos a tiempo y así evitar más contagios. Adicionalmente, vamos a reforzar la vigilancia en nuestros aeropuertos para vuelos que provengan de destinos que presentan rebrotes del virus. Y particularmente, vamos a exigirle a las autoridades municipales que hagan cumplir con toda seriedad las disposiciones sanitarias que están vigentes y que muchos ya están incumpliendo. Estemos atentos a la información que daremos en los próximos días. Vamos a actuar con responsabilidad y compromiso. Vamos a salir adelante. Gracias. 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 Gracias.